¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? Soy Marihuac, estoy de nuevo con un nuevo vídeo y esta vez vamos a hacer un jabón, un jabón de glicerina, ¿vale? Con una inclusión de una mariposa, pero la base de jabón va a ser especial, bueno, pues para ahora que llega el verano, ¿vale? Es un jabón base que lleva ya las propiedades de la zanahoria, del pepino y del aloe, por lo cual suavizará y calmará nuestra piel. Así que nada, os dejo con el vídeo y espero que os guste. Necesitaremos jabón base de zanahoria, pepino y aloe, que nosotros ya hemos cortado en cuadraditos, molde para hacer jabón casero de silicona rectangular, extracto de zanahoria en glicerina, necesitaremos también un molde tubular con inclusión de mariposa, mica oro porque le daremos ese toque, jabón base cristal, colorante naranja para hacer jabón de glicerina, esencia aromática, que va a ser de flor de tiare, y una pipeta para medir la cantidad de extracto que ponemos a nuestro jabón. Entonces, sobre una superficie fría, puede ser una baldosa, ponemos nuestro molde. Y el jabón base de glicerina cristal, lo que vamos a hacer con él es meterlo al microondas o derretirlo al baño maría. Mientras tanto, un truco para que la mica oro se repata mejor, es utilizar glicerina líquida vegetal y echar después sobre ella la mica oro. De esa manera, removeremos y se quedará completamente mezclada y así no habrá puntitos de mica. Mientras tanto, vamos calentando el jabón y cuando lo tengamos derretido, le vamos a añadir un poquito de colorante naranja, ya veis que solo son unas gotitas para jabón de glicerina, hasta que obtengamos un color más o menos anaranjado. Y a este le añadimos nuestra mica oro, que previamente habremos mezclado con glicerina líquida vegetal. Entonces, lo echamos en nuestro recipiente, removemos y le dará un tono dorado, ¿vale? Para que después, al utilizarlo sobre la piel, se nos queden esas pequeñas partículas. Añadimos la esencia aromática, en este caso esencia aromática de flor de tiare. Removemos. Y lo que vamos a hacer es, primero, verter una pequeña cantidad, porque nuestro molde está abierto, ¿vale? Vertemos una pequeña cantidad, echamos un poquito de alcohol 96 grados, vaporizándolo, para que se vayan las burbujas y la siguiente parte de jabón se quede bien pegada. Y cuando hayan pasado unos 10 segundos o 15, echaremos el resto de jabón. Echaremos, lo iremos vertiendo y lo rellenaremos hasta arriba. Cuando lleguemos hasta arriba, haremos lo mismo, cogeremos con el alcohol 96 y vaporizaremos para que se vayan las burbujas. Y ahora dejaremos que se seque por completo. Cuando esté seco por completo, ya veis lo fácil que es sacarlo, desmoldaremos, iremos empujando e iremos sacando nuestro jabón, nuestra inclusión, que vamos a utilizar después en nuestro jabón en barra, ¿vale? Ya veis la inclusión de mariposa, ya la tendríamos terminada y una vez que la tengamos terminada, ya podemos empezar con el resto del jabón. Entonces, cogemos el jabón base de zanahoria, pepino y aloe y lo metemos al microondas o al baño María hasta que se vaya derritiendo. Mientras tanto, preparamos un poquito la inclusión. Vemos que sobra una parte, entonces vamos a cortar un poquito, una pequeña cantidad, para que luego la inclusión quede bien metida hasta el final del molde, ¿vale? Entonces recortamos, ya veis lo poquito que hay que recortar y medimos para que quede bien abajo del molde. Queda bien, por lo tanto, ya lo tenemos preparado. Una vez que tengamos derretida nuestra base, la pasaremos a otro vaso para que no nos queden esos trozos que quedan sin derretir, ¿vale? Lo dejamos preparado, le echamos la esencia aromática, en este caso de flor de tiaré, como a la inclusión, y con la pipeta vamos a medir tres cantidades que vamos a echar de extracto de zanahoria, para darle un potenciador para el sol, para calmar la piel, ¿vale? Y echamos un poquito de alcohol. Para que se vayan las burbujas. También echaremos a la inclusión, ¿por qué? Porque el pegamento, o sea, el, perdón, el alcohol 96 grados sirve de pegamento para las capas de jabón. Entonces vamos a echar una pequeñísima parte de jabón, de jabón base de zanahoria, echamos alcohol rápidamente y ponemos nuestra inclusión. Todo esto tiene que ser muy rápido, la vamos a poner para que quede de la manera que nosotros queremos, seguimos echando un poquito de alcohol para que se quede bien pegado, y cuando la tengamos en la posición que queremos, verteremos la cantidad que tenemos aquí hasta arriba del molde. Echaremos hasta arriba, intentando que no le dé a la inclusión, echándolo en la otra parte y que no esté muy caliente. Lo echamos y otra vez echamos alcohol 96 grados porque así, de esa manera, como veis, se van las burbujas. Ahora ya dejaremos que se seque por completo y una vez seco por completo, ya podremos desmoldar. Ya veis que en los moldes de silicona no hace falta poner desmoldante. Es muy sencillo de desmoldar, es muy fácil. Simplemente vamos presionando e irá saliendo nuestro jabón. Cuando lo tengamos, si queremos, ya podemos cortar con un cortador profesional o con un cuchillo, podemos cortar ya nuestras pastillas de jabón. Nosotros en concreto lo hemos hecho con un cortador profesional. Simplemente hay que tener un poquito de paciencia y ir despacio para que quede completamente recto. Y ya veis cómo queda. Y el resultado final sería este. Ya veis cómo nos ha quedado, ¿vale? Queda la inclusión aquí a un ladito, la hemos puesto a un ladito, por eso nos queda así. La verdad es que, bueno, pues como os decía al principio, tiene propiedades suavizantes debido a la zanahoria, al pepino y al aloe. Es muy calmante, es genial para cuando, bueno, después de tomar el sol, ducharnos con esta barra. Y nada, que espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.